¿Cómo pasa? Puedo dejar esto aquí y vamos a vamos a almorzar de ahí vamos al baile que voy a hacer en la noche y yo no sé si me puedo ir a comprar aquellos vestidos ¿Cómo así? Yo creo que me voy a dejar almorzar y que no se vayan a la fiesta Ya, ya, después hablamos de eso solo que estoy muy contento de empezar esta nueva etapa en nuestra vida, que nos acompañamos ahora vamos a poder vivir juntos vamos a poder estar juntos nos la vamos a pasar muy bien claro, bueno las cosas van a ser muy diferentes y de hecho, de eso quería hablar No vamos a cambiar nuestras cosas siempre vamos a hacer lo mismo De eso quería hablar con vos Bueno Vamos a salir más ahora Sí, bueno, yo, es que mira yo te voy a decir así, mira ¿Cómo te explico? Yo hablé con mi mamá Mi mamá tenía miedo de que yo me quedara solo de que yo no encontraba una buena persona para mí, para que nos juntáramos y todo pero ya no ya estuvo ya tengo una persona que va a quedarse conmigo para toda la vida pero yo siento que muchas cosas van a cambiar y te lo tenía que decir ya no podemos ir a las fiestas no podemos estar saliendo de compras no podemos alcanzar el dinero no podemos estar saliendo tanto tiempo o sea aquí hay que hacer oficio en la casa o sea pero si lo podemos hacer después no, no, no o sea, no me entiendes o sea podemos bailar sí, pero igual y las cosas de la casa apagar la luz y todas esas cosas pero yo ya no puedo gastar tanto dinero si me entiendes o sea, mejor te lo digo ahorita para que no te vayas ilusionando de que todos los días podamos ir a la fiesta como hoy vamos a ver pero si por eso trabajar amor pues yo trabajo pero tampoco voy a que estamos juntos voy a gastar el dinero o ya no y después de eso que va a ser muy diferente ah mi pastor entonces este necesito que vayamos a y atrás vamos a estar dentro de la fila porque quiero que vean los tantos que están ahí vamos por aquí no sabes que por aquí vamos amor y esta gran vuelta que vamos a venir no te preocupes mira aquí tenemos que limpiar Porque aquí podemos poner la cocina. Yo quitaba una cosa antes que queríamos cerrar aquí. ¿Y con quién? ¿Con tu mamá me va a...? ¿Pero ahí vas a hacer la comida? ¿Cómo vas a creer un motivo? Vos tenés que hacer la comida de mi niña. No para eso nos acompañamos, pues, para que vos hicieras la comida. ¿Sí me entiendes? Y... ¿Y los trajes adentro tanto? ¿Ah? Eso. Sí. No, es que ahorita ya están limpios. Pero cuando se usan, yo voy a ganar la pila. Ahí está el baño. Mira, está un poco descubierto. Yo creo que es como que... No le importa, ¿no? Va. Va, está bien. Está bien, mi amor. Imagina que vos estás contenta de tener... De tener... No, sí, sí, amor. Pero, este... Todos los días hay que hacer eso. Sí, todos los días. Bueno, cada vez que se ensucia, nos trajes. En este caso, no creo que sea... Y la ropa también es de lavar. Sí, mi amor. De hecho, fíjese que sabe que eso. Que a mí se ha quedado un poco sudado. Ahí me la lavo, porque la vas a por aquí. Va, está bien, amor. Este... Sí. Está bien. Pero vamos a salir después. Bueno, sí, claro. Pero, mi amor, como acuérdese que como ya no... Ya no venimos a vivir juntos. Hay que arreglar el cuarto también. Ajá. Ajá. Porque además... Solo se quita el vestido y así. Yo le puedo poner un nailo ahí si quiere, pero aquí después de mañana, mi amor. Amor, si quiere voy a traerme un poquito de nailo y me pone así alrededor ahorita. Después, mi amor, que no lo hemos podido comprar todavía, pero cuando pueda. Oiga. Va, está bien, mamá. Este... Te digo que le iba... Que iba a venir su amiga a ver la casa. Dijo, no. Una amiga suya que iba a venir que... Cuéntame que está emocionada que va a venir a ver donde usted vivía. No, no me cuento. Ah, pues soñando estaba yo. Sí, a lo mismo. Sí. Vámonos por allá, mi amor. Sí, no. Sí, sí, sí. Rosy. Buenos días. Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Ay, y solo barriendo vivís. Ay, es que me toca el oficio ahora. Ni modo. Ay, deja de barreros. Vamos a divertirlos. ¿Y a dónde vamos a ir? Ay, fíjate que allí van a traer una discoteca. No sé si querés ir conmigo. ¿Te vengo a invitar? En la noche va a ser. No. De las cuatro para adelante va a ser. Pero es que tengo que ser trascuesto bien a casa. Ay, vamos. Es que está bien aburrido todo esto. Acá no hay nada donde divertirse. Sí, yo sé, pero tengo que lavar un montón de ropa todavía. No sé qué. Pues dala para mañana. No seas así, vamos. Sí me gustaría, pero es que estoy ya acompañada como que es otra cruza ya. Ay, deja ese tú. Ese como que es para verlo. Andas aquí, deja ese hombre. Vámonos para allá. Tal vez y que tal allá te veas otro más papirrico. No, es que te voy a mandar un mensaje y te aviso. Ay, qué aburrida eres de verdad. No es que tengo que hacer oficio mía, pero yo te mando un mensaje ahí. Se me queda tiempo. Salíte a divertir. Sí, estoy también. Es que bailando rebaja uno más. Sí, no, es que tú. Vale, está bien. Tengo que hacer oficio. Mi vida. Mi vida. ¿Quién? Amor, yo tengo una noticia. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. No se puede, además. Te está quedando muy bien la ley. Tengo que decir que sí, amor, por favor, yo necesito ir a estresar. Uy, mira, todos mis amigos van a llegar ahí y qué raro. No sé qué, amor, mamá. Te lo voy a hacer así porque ya vivimos juntos en dos días. Porque vamos a salir hoy y si esa es nuestra primera noche juntos. Porque quiero ir al party. Bueno, a mí me interesa más eso. Pues sí, pero a mí me interesa estar con vos porque pues yo, o sea, somos pareja. Vamos un rato después de la noche. Ay, claro, cuando me vas a dormir así como que todo el tiempo que te da sueño. Ya, hombre, compréndeme, por favor. Además, mi amor, hay cosas que hacer aquí en la casa. Ya sé que mañana las puedo hacer. Pues sí, pero imagínense, no dejan para mañana. Pero yo quiero ir. Podemos hacer hoy. Bueno, mira, la verdad no vamos a ir y punto. O sea, yo no voy a estar discutiendo con vos. Y no. O sea, que no me vas a dejar ir. Y para qué vas a ir, pues, para qué. No es justo. No es justo. ¿Yo sabes qué? No te estoy riendo que tomas un jugazo. Yo no vine aquí para estar chorereando hasta siempre. Bueno, y vos, ¿qué te pasa? Que yo quiero ir. Y no, pero no te querías acompañar. Sí, pero ya me arrepentí. Yo no quiero esto. Yo quiero divertirme. Ay, bueno, si quieres divertirte porque vos te vas vos sola, pues, para la pieza. Pues de hecho, por eso quiero ir. Pero me estás diciendo que no. Lo que pasa es que ya no estamos para eso, hombre. Mira, además que... Además, que yo tengo un montón de ropa sucia ahí que quiero que me laves. La vamos a la mitad. Va, pero igual no vas a ir en la noche. Fíjate que yo sí voy a ir. Además, tengo hambre. Es hermoso, rápido. Ay, yo no. No estoy acostumbrada a hacer tantas cosas en la casa. Y además que yo, mi casa sería lo mío, nada más. Voy a hacer lo tuyo, aunque sea. Pero creo que lo que tú y tú y tú que vas a hacer. No, hombre. Es que yo me voy a ir porque yo quiero ir a... ¿Y cómo te vas a ir, mi amor? Ya, pues ya, calmémonos. Oye, no. Vamos, vamos a ir a la fiesta, otra fiesta de otras hermanas. Si te quieres empezar, no me la puedo perder. Ya, mi amor, pues sí, pero tampoco voy a poder llegar. No, sabes que yo me voy a ir de aquí porque no quiero estar con vos. Y solo por eso. Vamos, vamos. Nosotros nos entrevistamos para que ya como personas normales. No, 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 no. No quiero saber nada de vos. Ya, mi amor, ya. Es que ya te dije que me gusta divertirme. Pues sí, mi amor, pero... Yo no voy a estar haciendo oficio toda la vida, estar aquí en una casa. Amor, ¿y qué le voy a decir a mi mamá a la verdad que venga? Que te fuiste solo porque no querías hacer oficio. Yo no sé qué le vas a decir. Ya. Pero yo me largo. Amor. Amor, amor, pero... ¿Me gusta divertirme? Así que eso haré, divertirme. Amor, pero es que... Puchita, mamá. Estas mujeres de día en día, solo eso. Les gusta el oficio en donde quieras.